Y ahí te damos Chicago, puro macizo musical, échale Y un saludito para toda mi gente de Santiago Basquiano Durango La raza de Garame de Riva y el Chile Prima Y puro Santa Teresa de Guanajuato Y a Prima de la Junina Y puro Pasito Duranguense Paisa Y ahí te damos un saludo para toda la gente de Michoacán y Guerrero Saludito para toda la gente de Zacatecas Puro Santa María de Loro Durango, raza Y hasta parece que andamos en la sierra, compa Saludito para Carlitos y la familia García Puro DF, compa Ahí te va Marquito, subele a tu radio Un saludo para toda la gente de San Luis Potosí